¡Vamos a visitarnos! ¡Ahí va la rumba de Barcelona! ¡Va el barriacho! ¡Va la patera a trabajar! ¡Veza la rumba de Barcelona! ¡Veza la patera a trabajar! ¡Veza la rumba de Barcelona! ¡Veza la patera a trabajar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!